De manera exitosa culminó la primera gran jornada de atención integral en salud para venezolanos residentes en Villavicencio llevada a cabo este fin de semana en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya. Encontramos una gran afluencia de venezolanos solicitando mucha ayuda del gobierno municipal. La verdad que estamos brindando la ayuda que más podemos, donde nuestros esfuerzos puedan llegar y tratando de llevarle una voz de aliento a todas estas personas que llegaron aquí el día de hoy. Se nos agotaron los biológicos, es decir que lo que nos hayamos propuesto que era sobre todo vacunar a los niños, las niñas, a los adolescentes, las mujeres en embarazo, lo logramos, nos tocó ir por más biológico y creo que ya ahí logramos la meta que nos hayamos propuesto. Los venezolanos que asistieron a la jornada agradecen al gobierno municipal la ayuda humanitaria prestada. Mi nombre es Michelle, soy de Caracas, Venezuela. Desde diciembre estamos aquí en Villavicencio. Pues bueno, yo estoy muy agradecida con la alcaldía, con la asociación Llano Bencol, que también nos ha colaborado mucho en esta jornada que pues para nosotros los venezolanos ha sido muy fructífera. Hemos tenido lo que es la atención de vacunación, odontología, servicio general para medicina general. En esta jornada participaron activamente la asociación de venezolanos residentes en los llanos colombianos Llano Bencol y la vinculación de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la ESE Municipal, la Dirección del CISBEN y representantes de las EPS del Régimen Subsidiado y Academia de Belleza, lográndose la atención de más de 200 personas entre población infantil, adultos y adultos mayores. ¡Gracias!